Nadie te apachurre las trompas Crash, eres una persona libre e independiente Y nadie tiene derecho a apachurrarte las trompas, pero a quemártelas tal vez sí ¿Qué onda? ¿Cómo les va habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Crash Bandicoot 4 No sé si será el último episodio, no lo sé, pero miren Tenemos 99 vidas y creo que tendríamos más, pero lo máximo que puedes tener son 99 Ya está Coco, está Crash con su traje especial para estas misiones futuristas en el espacio mítico ancestral Y nos vamos a ir para allá A esta misión, que es la primera de este escenario y no sé qué tan complicado va a estar Me han estado diciendo en los comentarios, Epsilon, prepárate porque lo que viene está bien perrucho Así que yo voy a entrar y como siempre en cada episodio les voy a recordar que su... Se me olvidó lo que iba a decir No, que su comentario y su like es importante para que sigamos subiendo la serie Bueno, no sé si será el último episodio, pero igual para que nos aventemos algunos directos Tratando de completarlo al 100, consiguiendo todas las gemas Tratando de desbloquear los finales alternos Etcétera, etcétera, etcétera Deja tu like y tu comentario Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas Que es total y completamente gratis Amigo mío, aquí en la parte de abajo tienes el botón que dice en rojo Suscríbete Con eso ¡Rayos! Relájense, si viniera a luchar ya serían picadillo Viene conmigo, lo encontré perdido por ahí Lo puse al tanto del asunto del tiempo y el espacio Sí, solo quiero irme a casa Me gustaba la vida del retirado Claro Este rufián también cambió de idea ¿Rufián? Silencio, tonto ¡Pero señor! Colmas mi paciencia, Oxide ¡Pero! Calma, seguro que este insecto puede obedecer una orden Entropy Dirígete al planeta Bermugla Y vigila que ninguna nave se aproxime al generador No manches No queremos visitas indeseadas ¡A tus órdenes, bilesa! Manejas estos asuntos con gran aplomo Desde luego Como tú ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Qué asco! No manches, qué loco A ver, a ver, a ver A ver si entiendo lo que está pasando Entropy Entropy se trajo a... A otro Entropy De otro universo alterno Pero resulta que no es otro Sino otra Porque en un universo alterno Entropy es mujer Entonces Se juntaron los dos Entropy Y al parecer Y al parecer Andan ahí coqueteando Lo cual está medio bizarro Porque es la misma persona No más que el femenino Y el masculino ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Por favor que me explota eso Veníme, veníme Ahí va Ahí va Listo Está bien bizarro esto Y aparte de todo Vieron que estaba Oxide Oxide Para los que no saben Es el de... ¡Wow! Ok, esto me recuerda a Megaman Me gusta Oxide es el de El de Crash Team Racing Él es el enemigo del Crash Team Racing Entonces Se unen todos los universos Se une absolutamente todo Está bien psicópata Y con esto de los universos alternos Abre nuevas posibilidades Al rato van a sacar Una Crash Mujer Que dirán ustedes Pero ya tenemos a Coco Sí, pero No sé, habrá alguien que diga Oigan, y si sacamos a Crash Mujer De otro universo alterno Y de paso Revivimos a Tony Stark ¿Qué les parece? ¡Soy un genio! Y entonces Ese men Se va a ganar un Un Aumento Y así Y entonces Todos serán felices Oye, está complicado Calcularle aquí La profundidad, eh Me largo Quítate Cajas por arriba Cajas por abajo No manches De por sí Andar derechito Me cuesta trabajo Ahora imagínate así Ay, no le dio al nitro Quería que le diera al nitro Esto es malo Esto es muy Muy malo Lo voy a tener que romper Nada más No quiero morirme ¿Sabes? Si me he de morir Quiero morirme Más adelante Ay, me quitaron la máscara Dije, no manches Y no hice nada Ahí voy Eso Con cuidado Está crítico esto, eh Tengo que ir al pasito En todos los niveles Así la primera vez Tengo que ir como que Al pasito Calándole A ver ¿Para dónde? ¿Para dónde sí? ¿Para dónde no? Este elevador Nos lleva acá Y checkpoint Y luego tenemos Esto que es para correrle Por la ventana Esto no se cae, ¿verdad? No Por la ventana ¿Por qué dije por la ventana? Esto no es una ventana ¿De dónde le ves cara de ventana? A ver, cuéntame ¿Habrá algo por acá? No, no hay nada ¿Habrá algo por acá? ¿Qué estoy haciendo? ¡Pero Dios mío! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ayúdame! No sé qué hago Ay, el mango Bueno Ni modo Ni modo Ni modo Aquí saltamos Trampolín Trampolín Bonito el trampolín Hay algo Estoy casi No, no es cierto No hay nada Rompemos esto Ese cara de pulpo Que es de los de Oxide Porque tiene la misma cara de Oxide Así que Tiene que ser de Oxide ¿Aquí qué me espero? ¿O sí le doy? No, sí, sí le doy Ay, mira Trajes de astronauta ¿No me podré llevar uno? Creo que no Tal vez si consiguiera Todas las No Tal vez si consigue Uy Uy ¿Vieron? Qué cerquita me quedé De electrocutarme Es en Buru Bugá, eh Eso estuvo peligroso Porque no tengo Buru Bugá Para defenderme Ahí voy Bien, bien, bien Todo tranquis No he visto Gema ni nada Ajá Pero de momento Eso no me preocupa Híjole ¿Saben qué? Va a estar bien canipo Estoy casi seguro Que en algún momento A estos menenenes Se les va a ocurrir Híjole, es un mal ¿Se fijaron que la cochinada No saltó? La cochinada No había saltado Justo Hasta que se me ocurrió Pasar por debajo de ella Es cuanto se JV Así no es No Ay, si me alcancé Vamos, Crash Ninguna troleada Debe de poder contra ti De todo lo Diez o todo lo que quieras El filón Pero ya te moriste A ver Aquí Creo que esto va a ser así Miren Miren, miren Watch Ah, así era Con razón Lo he estado haciendo mal Uno Dos Tres Cuatro Cinco Listo Ahora venimos Para acá Saltamos Híjole, me quitaron A Burbuga Ni modo Ni modo con mi Burbuga Unos Unos para acá Y luego aquí Podré llegar así Sin arriesgar Mi integridad física No creo, ¿verdad? Ah, pero puedo Puedo hacer el cambio De gravedad rápido Entonces Eso es nuevo para mí Ok, sigamos avanzando Ya por todas vidas llevo Siete Excelente Excelente Que con las troleadas De este juego Ya llevo Siete muertes Y apenas vamos Como a la mitad ¿Ese quién es? ¿Cortex? Eres tú No sé No escuché lo que dijo La señora Dijo algo de activado Pero no sé exactamente ¿Qué es lo que se activó? Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ok, ya Esas cajas de los lados Ni modo, ¿sabes? No me voy a regresar Por ellas, ya En este punto Ya no me apetece Estar batallando Ahí Ahí Los manguitos Sí los agarramos Ya, habrá No, no, no Uy, ¿por qué? Bueno, entonces Supongo que sí Agarraré las dichosas Cajas, caray ¿Ya qué? ¿Ya qué? Ahí está Mira, me quitaron Mi burbuga Nada más porque sí Nomás porque sí Me quitaron Mi mendigo burbuguito Así Explotamos Vamos para acá Giro Para acá Giro Para acá Salto Giros Y Giro Y Y Y Ok, otra vez Tenemos más cara de Híjole, se va a poner bien canijo, eh Ahí voy Ahí voy Voy Salto A este men le tengo que calcular bien Porque por alguna razón Estando de cabeza Siento que no le calculo igual ¿Sabes? No, no, no Ay, pero La mendiga caja 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 Máscara Vamos para acá Saltamos aquí Ahora mismo Saltamos aquí Así Saltamos acá Giro Giro Salto Y Giro Eso Eso Bien, bien, bien Aquí sí me puedo voltear ¿No? Vemos de este lado Y esto sería así ¡No! A ver, a ver, a ver Pásale ahora Pásale ahora Pásale ahora Gira Gira Salta Y Salta Y gira Eso Venga Venga, así se puede Ahora aquí lo hago desde abajo ¿No? Así Así Uy Uy, que cerca Uy, que cerca Toma Sí, sí, lo maté Ok Checkpoint Perfecto Ay, por fin El mendigo checkpoint Caray Eh Ok Esto va a ser Así Arriba Abajo Derecha Izquierda Y listo Eh Esto estuvo fácil Tenía que llegar aquí sin perder vidas Y llevo 12 ¡Quítate! No estés fregando, eh No estés fregando No tengo mascarita aquí para moverme Así que Tendrá que ser por un ladito Y Aquí Otro checkpoint Bien O sea que el juego pensó que me iba a morir ahí mil veces Posiblemente Toma Y luego aquí vamos ¿No? Toma Uy 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 Híjole Va a agarrar Esa viva va a estar bien canijo, eh Ok No Bueno, me la quitó Pero no pasa nada Tengo de sobra Tengo de sobra Venga Uy Ahora venimos para Acá Así Así Eso Y luego aquí Sería Deja que dispara aquel Así Así Eso es Vuelve a disparar No Ay No me dio Ay Si choqué con el nitro Oh Eso es Eso es Sigo teniendo mascarita Sigo teniendo mascarita Pero ya no me sirve de nada Aquí Otro checkpoint Ok Logramos Logramos avanzar Toma ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Esa cosa no me interesa Uy Este men sí Y el que dispara también ¿Era que dispare? No, creo que a esta distancia no me dispara Ay Mendejo ¿Por qué? Se esperó hasta que estuviera enfrente de él Para dispararme el bullying feliz El bullying feliz Ahora sí Toma No No ¿Por qué no le das? ¿Qué te pasa? No lo alcanzas ¿En serio? Toma Eso Toma Toma No, ya No me interesa matarlos Yo simplemente quiero Avanzar Y ya Si se queda uno que otro Vivo No me voy No voy a quedarme sin sueño Llevo estas cajas Que ya no las conseguí todas Mira otro Umpa Umpa Y ya Ok Esto va a ser Así Salto Izquierda Uy Arriba ¿Por qué giré? Ni siquiera es necesario girar No sé para qué doy vuelta Venga Ahí está la recta final Tengo que poder ¿Cómo no? ¿Cómo que no? Ok Aquí a la izquierda Aquí hacia arriba Aquí Así Venga Lo logré Me faltaron un montón de cajas Sí De hecho no fueron tantas Supongo que la gema oculta Tendría algo Y los mangos Si me faltaron mucho mango Wow Ok Aquí ya está más canijo Solo conseguí dos gemas Dos gemitas Nada más Estos van a estar más canijos Nada de gema oculta conseguí Ni modo Vámonos al que sigue No me agradó mucho De que apenas es la primera Y ya nos morimos ¿Qué? ¿Quince? ¿Quince veces? Algo así No sé Pero si fueron Si fueron muchitas La verdad A ver La que sigue dice Intrusos Órbita de Bermud De Bermud Lo que sea Entramos A ver qué Estamos en camino Al generador de grietas Pero Iríamos mucho más rápido En... Eso Eso ¿Pero qué? ¡Dona! No Pienso perderlos También en esta dimensión Yo me encargo Pero Somos un equipo ¡Oy! ¿Qué me perdí? Pobrecitos Se murieron en su dimensión Qué mal plan Oye Pensé que Pensé que Ok Bueno Pensé que yo iba a manejar a Tona Pensé que yo iba a manejar a Tona Pero no Me quedé aquí con Crash y con Coco O sea que yo voy a pie Y ella va Rápido Ah Mira qué buen chiste Mira nomás Qué buen chiste Pero supongo que después de aquí Se va a derivar una misión de Tona Eh Haciendo todo esto En la navecita ¿No? Una misión de navecita Estaría chido Ok Aquí tenemos checkpoint Luego aquí salto 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 Y así Y salto Y luego así Y salto Y caemos Perfecto Aquí tenemos cajas Espérate 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 Porque la de arriba Tiene Tiene fuego La de arriba Tiene fuego Baby La de arriba Trae fuego Ya tú sabes A ver Esto va a ser Esto va a ser Esto va a ser de rápido Es que hay una máscara En medio Estoy calculando Más o menos Cómo se va a tener que hacer esto Porque esto sería así Mende O crash ¿Por qué te muero? A ver Venga Saltas Rompes Saltas Rompes Llevas Rompes Y ya Fueron todas ¿No? Según yo Eso explota Te vas para acá Pero Chancy Fue una trampa Para que te regresaras Y no veas Lo que hay escondido aquí No, no es cierto No hay nada Gema oculta ¿Quién sabe dónde estarán Las mendigas quemas ocultas? En estos En estos mapas Aquí me volteo Voy agachadito Ya me quitaron la gema Aquí arriba no está No, no está Eeeh Checkpoint Eeeh Pues vámonos De estelar Justo aquí Pero tú estás buscando Su nave Ay no más Pero si salté bien poquito Como que me planchó Así Ya ves Así de poquito Salté yo No 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 Porque Ahí está No tuve que quedar calladito A ver si así Sí salía Y así Sí salió Venga Esta cosa me quema Así que Ok Hay que cambiar la gravedad Porque de otra forma No paso Gachado Luego aquí cambiamos Luego aquí así Luego aquí sería así Sarta Y luego Cambias Y luego así Y luego Así Porque perdió el coche Ay no puede Y luego así Sí se puede Crash Sí se puede Como que a ambas no Crash Como que a ambas no Crash Eeeh Lo logré Checkpoint Por fin Ay Me dieron la otra máscara Uy Ya viene lo difícil Ya viene lo difícil Eh Ojo que se viene lo difícil Porque ya me dieron la máscara poderosa Quiere decir que ya vamos a empezar Con los cambios de máscaras Locochones Y eso solamente significa peligro Aguas 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 Pues así Así Y acá tenemos el bonus En el otro mapa Ni siquiera vi el bonus Es verdad Creo que por eso No junté los mangos suficientes Porque ni el bonus encontré A ver Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Y luego sería así Esas cajas Acétenlo No Espérense Tranquilos No Creo que ya las regué Porque esas cajas de abajo Como se supone que las agarre No Pues ni modo Matación Nivel supremo de Crash Esto está a nivel supremo de Crash Lo más El bonus más complicado de la vida 3, 2, 1 Saltas Point, point Listo Se me pasó una No le hace Ahí mira 3, 2, 1 Salta así Point Eso Eso Aquí Así Así Eso Perfecto Ahora para acá Aquí es donde está lo canijo 1, 2, 3 Ahí está Y aplastas esto Así era esta situación Y luego te regresas Al infinito y más allá Esto va a estar bien canijo Bien, bien canijo Así Ah, híjole Así Y luego Así Ya la regué Y luego así No, así Sí, sí llego Sí llego Olvídenlo Sí llego Así Tengo 34 cajas 30 No, 31 Ok Y ahí están las 3 que me faltan Perfecto Miren 1, 2 3 Llegas Y Lo logras 34 de 34 No manches Qué loco estuvo este Este bonus Se pasaron de listos Con este bonus Definitivamente Pero bueno Qué pasa Uy Uy Casi muero Por poquito Creo que este Ah, sí Se la regreso A llorar a su casa Órale Sí, se las puedo regresar ¿Por qué no? Vamos para acá Gemita oculta Gemita oculta Gemita No, nada de gemita oculta Para el silón Más carita ¿Eso qué? ¿Eso por qué vino hacia acá? No entiendo No entiendo por qué vino hacia acá Pero bueno Toma Toma Estamos de cabeza Estamos de cabeza Esto es lo complicado Estar de cabeza Y luego aquí Vamos para acá Me golpeó Ok Ok Y luego aquí Venimos para Mirad ¡Ay! Me apachurren Y luego aquí Venimos para Acá Acá Y luego aquí Golpeamos esto Ok, sí Nadie me apachurró Perfecto Soy feliz Si nadie me apachurra Yo soy feliz Y luego aquí Venimos para acá Y hacemos esto Bien Creo que lo he logrado Creo que lo he logrado ¡Sí! Magia Magia sorprendente Tengo el presentimiento De que la gema oculta Estaba por ahí No sé Llevo tres gemas Por lo menos De aquí Me voy con tres gemas Ya Esto lo voy a explotar Y que se encargue De destruir la caja Que quedó Oh Acabo de llegar Al punto final No No, no creo Esto es un elevador Que me lleva Contra Oxide No me digas Que voy a perder Contra Oxide No, no creo No, no creo No, la verdad Yo no creo Pero si voy a hacer esto Miren Como trompo ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Que ya! No, no salió ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Que ya! ¡Se está yendo tarde! ¡Tómala! ¡Venga! ¡Venga! Ahora sí ¡Miedo al éxito! No debe ser Eso va a explotar Y se va a encargar De todo lo demás No tengo nada Que ver aquí O quién sabe Tal vez gema oculta No sé Tengo el presentimiento De que la gema oculta Podría estar por aquí En algún sitio Y se me está pasando ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Ay, ya, ya! ¿Gema? ¡No manches! Conseguí todas las cajas Y me morí menos veces Que en el anterior ¡Oh! ¡Qué loco! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Claro que sí! Me faltaron dos gemas No le hace Me llevo cuatro Y para lo perrucho Que estuvo Creo que vamos bien ¡Híjole! No me digas Que ya voy Contra estos Menenenes No me digas Que voy Contra estos Menenenes No Creo que falta uno ¿Eh? Falta uno Vienes para acá Y esto es Antes de llegar Contra ellos ¿No? Si está bien bizarro Su amor ¿No? Digo Porque es el mismo vato Nada más que Es la misma persona Nada más que Sexo femenino Y sexo masculino Lo que sí sé Es que esos dos changos Van a pagar Por lo que hicieron ¿Qué hicieron? Por cierto Creo que todavía Ni hacen nada Ah mira Aquí está la nave Que nos quitó tona Se pasó de lanza ¡Ah caray! Me estoy resbalando ¡Oh! Me acabo de dar cuenta Que me estoy resbalando ¡Qué bueno que me percate! ¡Qué bueno! ¡Qué me percate! ¿Por qué? Si no Salta Salta Arriba de la vida ¿Arriba no hay nada? No Parece que no ¿Rompo? Espérate ¡Crash! ¡Crash! Está todo loco El crash ahorita Así Así Y así Esto es otro planeta ¿No? Estamos en el planeta De Oxide Tal vez Y solo tal vez Está el planeta De Oxide ¡Ay! ¡Ay! Bueno Salen unas cosas feas De la pared Hay que tener cuidado Con esos changos Lo que sí sé Es que los dos Editropi Me la van a pagar Por lo que pensaban hacer Porque creo que todavía No hacen nada ¿Verdad? Piensan reiniciar la historia Y todavía no lo hacen Así que por lo que pensaban hacer Me las van a pagar Aquí hay algo Mira Checkpoint Wow Bonito Brillante Esa cosa me electrocuta Si la toco ¿No? Estoy casi seguro De que sí ¡Ay! ¡Ay! ¡Santo cielo! Sí Lo logré Sí lo logré Venimos Aguas Que esta cosa echa fuego Ahí voy Y esto es airecito Sí puedo Sí puedo Uno menos Uno menos Otro menos ¿Hay algo arriba? ¿Hay algo arriba? No, no hay nada arriba Y Conseguido ¡Vámonos! De aquí Aguas Aguas con el fuego Que sale de ahí Que no quiero fuego Uy Estoy bien concentrado No puedo creerlo Nunca me había ¿Qué es eso? ¿Carrito? ¡Mira! ¡Un nuevo animalito! ¡No manches! Para mí ¡Ay! Se me pasó una caca Aguas Uno que se esfuerza tanto Por agarrar las cajas Y todo Para que se te pasa Una cuando montas El animalito No la agarré Ahí se me pasó Un burbuca Y una caca ¡Ay! No llegué Va a estar difícil También conseguir las dos Las dos de aquí Ya me morí Primera muerte Bueno Bueno, es la primera No sé qué tan larga Estará esta Estará esta misión ¡Ay! ¡Me tragusta! ¡Ya no puede ser! Allá voy Allá voy Allá voy No llegué arriba Por supuesto No sé por qué Pero llegué Y saltas Saltas ¡Saltas! ¿Qué es eso? Ok No pasó nada ¡Ay! ¡No manches! ¡Ay! ¡No más cayó! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Sí, lo logré Ya pasé, ¿no? Ya pasé, ¿no? ¡Adiós, animalito! ¡Gracias! ¡Qué agradable sujeto! ¡Qué agradable! ¡Ay! Por poco me muero de a gratis Por poquito Me moría de a gratis La acabo de a gratis La acabo de zurrar Sí, lo sé, amigos La acabo de embarrar Bien y bonito De todos modos Las cajas ya no las conseguí Así que A ver si me encuentro La gema oculta De pura casualidad Es que las gemas ocultas Te las ponen En un lugar En el que Por estar poniendo atención A otro lado No las veas Por eso rara vez he visto La gema oculta De los escenarios Colotito ese ¿Así? ¿Así? Tenemos aquí El bonus Que no lo había visto Tampoco Pero sí lo vi a tiempo Híjole Esto va a estar Muy, muy canito Está complicado Está complicado Este menito bonus Pero Nada que no se pueda arreglar Con un poquito de cuidado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos Rompemos aquí así Uno Ahí Y luego aquí Hacemos una plancha Aquí con mucho cuidado Así Y luego Así Y luego así Uy Uy Aguas Aguas Si está Si está canijo Y luego acá Así Y luego aquí Así Uy casi me achicharro No pasa nada Ustedes tranquilos Aquí así Aquí así Si se puede Hashtag Si se puede Y luego aquí así Así Y aquí Y me agacho Para que no me vaya a explotar esta cosa Y luego salto y panzazo Venga Y luego aquí así Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dos Híjole Esos manguitos ya me los perdí por siempre y siempre Ahí va Aguas con el fuego Que porque el fuego no explota las TNTs Yo también quisiera saberlo Oh Qué buen bugazo Ok Vamos para acá Ahí estamos Ahora hay que romper las cajas esas cochinas de arriba Uy Dos Tres No manches Que si lo logré No Me faltó una caja Ah sí Espérate que esta no explotó Ahí va Listo Oh No manches Está canijo Estuvo canijo Este bonus Pero se logró Ahora Espero que eso funcione como un checkpoint Porque no creo que me vuelva a salir Ahora aquí Explotamos esto ¿Por qué me pusieron Un trampolín Para que me mate La O sea me pusieron ese trampolín Nada más para que la La nitro que está arriba Me mate ¿En serio fuego? Me estoy cayendo Me estoy achicharrando Y ya me morí Y luego voy a venir acá Así Y luego aquí me voy a pasar para acá No Ahora sí Manguitos Porque son gemas Recuerden que los mangos Son vida Los mangos Son amor Aquí van Manguitos Aquí no me resbalo Como me gustan los lugares En los que no me resbalo Me encantan los lugares En los que no me resbalo Aquí hay algo ¿Si ven que ahí hay algo? ¿Si ven que ahí hay algo que brilla? No estoy loco ¿Verdad? ¿Si hay algo? No sé Habrá una gema Tal vez Me están diciendo Allá arriba está la gema Nah no creo Vamos para acá Esto me dispara Hacia acá ¡Ay joder! Su madre Me dispara Hacia aquí Les digo que uno ya no puede hacer nada Tranquilo aquí Y luego aquí Hacemos las de así Y el checkpoint Y luego para acá Y luego ahí ¡Ay! Y luego Esto Tenemos más cariño Para hacer esto así O te vas así Tranquilo Digo no hay prisa o si No hay prisa o si Así Así Listo Y luego aquí ¡Mírate! Gracias Relax Eso Te quitas Y luego saltas aquí Perfecto Si me está saliendo Si me está saliendo Como yo lo planeé Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y ahí hay un ojo Que me está viendo No sé si sea malo o sea buena ¡Ay! No Son malos Son malos definitivamente Y luego aquí Esto es así Más despacito Despacito Es que te desresbalas Y entre más le aprietes a la palanca Más rápido vas Entonces quiero los malos Porque si no No consigo gemas Mira apenas llevo una Y voy como a la mitad del mapa No sé Creo que voy como a la mitad del mapa ¿No? Esto de estar de cabeza Me confunde Me confunde demasiado En serio Eh No me guío bien Si voy de cabeza Toma Mira aquí está esta porquería Que explota nitro Si tenemos 140 cajas Mmm Así Y luego Me dejo caer por aquí Y hago así Y luego le hago así 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 Y así Venga Perfecto Que buen cálculo Renal me aventé Tres Cuatro Cinco Y luego aquí sería Híjole Híjole Así Y luego sería así Y así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Morí Y no sé Y no sé por qué Me morí Tres Cuatro Cinco Ahora vamos acá Así Un Dos Tres Cuatro Cinco Un Dos Tres Cuatro Cinco Venga Por fin lo logré Pasé Y no me morí Y no te mueras Aquí está el checkpoint Perfecto Ay el perrito Chango Si ya me morí 16 veces Acá van a irse otras 50 Pocas más Pocas menos Ahí voy Ahí voy Ahí voy Lo tengo bien medido Lo tengo bien medido Ustedes tranquilos Tranquilos Cajita 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 No Qué mala primera Del carrito Eso No ya sé Me pasaron Esas mendigas Cajas Ya ni modo Ya ni modo Si no me muero Pues ya Si me muero Pues ya voy por ellas Pero si no me muero Pues voy por ellas Así la vida Así son las cosas De la vida Así me enseñaron A mí Que se juega la vida Vamos Vamos Venga Checkpoint Lo veo ahí delante 165 cajas Todavía falta Todavía falta Tramo Por recorrer Bastante tramo Aguas Aguas que te tragan Bien 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 No dejé que se tragaran Al perrito Uy Se me fue una caja Ahí Pero de todos modos Lo que me interesa Son los mangos Otro checkpoint Bien Tengo dos quemas De mango Ay 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 Pero es que se dio vuelta No tenía que haberse dado vuelta Ese men Uy Ay no Eso Que clase de trampa Es esa Pues Pues si no hay nada Como me no me voy a morir Listo Lo pasé Se te da cuenta que no hay música O sea ya Me quitaron la música Los del juego Porque dijeron que ya Que ya estuvo bueno De mis muertes Ay Ay Lo logré No conseguimos gema Obviamente Pero Y creo que ni siquiera conseguí Las tres de No Me faltaron manguitos Que chafa Bueno Esto ya se terminó Por lo menos Este nivel fue el más difícil De los tres De los tres Y ahora para acá Con los Con los oxide Digo con los Entropy Uy Agujero espacial No me digas que ya es el final De los finales No me estarás diciendo Que este ya es el final De los finales ¿Verdad? ¿Qué pasa heroína? ¿No pudiste hacerlo sola? ¡Déjala ir! La última vez que maté A sus amigos Sus gritos eran magníficos Maravilloso ¡No! Hagámoslo divertido Les voy a dar Una ventaja Se ve más malvada La Veamos ¿Qué pueden hacer En equipo? La entropilujer ¿No? ¿O sea que voy a utilizarlos A todos? ¿Me estás diciendo? ¡Despierten! ¡Despierten! Ok Me acaban de abandonar ¿Quién sabe dónde? Aquí hay un Una puerta entre dimensiones ¿Una fresa? ¿Qué era eso? ¿Una morita azul? ¡Oh! ¿Qué es esto? Y me dan unas frutitas Diferentes ¡Wow! ¡Oh! ¡No eres! ¡No eres! ¡No eres de nuestro universo! ¡Trabajo! 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 ¡Soy! Ok Me acaban de... Ok Los que están azules Están desaparecidos Y los tengo que aparecer Así 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 Y así Venga Estoy haciendo Se me fueron Se me fueron varios Las reglas Sí 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 Eso 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 16 Había una gema Y tenía que haberlos agarrado Todos ¡Qué chafas! Se me pasaron En mi universo Los marsupiales Se consideran plagas Y se exterminan Como las moscas Oh Qué moderno Cuéntame más Creo que ya voy a pelear Contra ellos Sí Ya voy a pelear Contra ellos Y no llego ¡Perfecto! La primera muerte Así nomás Algunos los tienen como mascotas Pero me parece Qué carapas Le está pasando A ver Así Cae un rayo Láser Y me mató Esto va a tener que ser Sin parar No llego hasta allá Ya van tres muertes No puedo creerme No puedo creerme De la forma Que me estoy muriendo Me estoy muriendo Gratis ¿Por qué? Como ¿Por qué me estoy muriendo Gratis? Digo Si te vas a morir Crash Quizás lo Cobra ¿No? Por lo menos No te los pongas Es tan fácil Ahí voy Venga Venga Allá voy Sí llegué Sí llegué Híjole ¡Ay! ¡Bueno, venga! ¡Bueno, venga! Ahí voy Aquí me perdí Por un momento No, ya la regué No Estoy atorado ¿Ah? Una piedra que se Frena ¡Ay! ¡Ay! No, ya peleé Dificultad máxima Eh, dificultad máxima Ya lo verán Allá voy Allá voy Allá voy Así 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 Y ¡Ay! No, ya me morí otra vez Así Tengo que ver bien El espacio Tengo que Poner mi ojo En el espacio En el hueco En el que Todo se detiene Como aquí, mira Así ¿Lo ven? Ven el hueco, ¿no? Ven el hueco, ¿no? Ahí está Ahí está ¡Ea! Lo logré Oh, el cachorrito perdido Regresa a casa Acabemos con ellos No, no me peguen Activar los láseres de seguridad No, no me peguen ¿Esto que lo rompo? Ah, sí se rompe Mira Qué bonito Que sí se rompe ¿Va? Así Así Y luego Así Y luego Así Bien Usar todas las mascaritas Es un show No me embaucará Un saco de pulgar Sí, gracias Maldita rata Sí, gracias, ¿eh? ¿Y esto qué? ¿Cómo le hago o qué? Me está empujando Este compadre Me está empujando Ok Me quieren que me regrese Básicamente Uy 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 Bien Bien, bien Lo estoy haciendo bien Según yo Según yo ¡Magnífico! Ya no Ya no lo estoy haciendo tan bien Venga, 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 venga Estos están Se está poniendo bueno Se está poniendo muy bueno Me está gustando demasiado este juego Demasiado Voy Ya voy Bien Bien Qué bonito Qué bonito Qué bonito Bonito Oh, oh Ahora estamos al revés Ahora vamos al revés Ahora vamos al revés Ay, sí me dio No le calcule bien Voy, voy, voy Es que te los pone justo enfrente Este mente los pone justo en las narices Justo en tus narices Concentrancia, concentrancia Y me quedo callados Porque estoy concentrado Ya saben ¿Muertos los dos? Creo que gané Creo que gané Malditos Marsupiales ¿Gané? ¿Gané? Muy bien Lo logramos Sí, lo hicimos ¿Qué pasa? ¿No puedes encargarte ni de esta sencilla tarea? Verás Yo no necesito nuestra Payasos Alianza Muy bien Cerremos esos agujeros Sí Adiós Adiós Sí, adiós Tengo un mal presentimiento Ey, aunque la pasé muy bien Quisiera regresar a casa Cierto Ahora que lo solucionamos Te llevaremos donde quieras Después de Descansa Por ahora Puedo llevarnos Hasta la capital culinaria Del universo Ciudad Neon Nachos No sé Cortex tenía cara de malo No sé si ustedes vieron Que hizo una carita Así como de Pueden llevarme A donde sea ¿No? Esto no se ha terminado No se ha terminado ¿No me lo puedo creer? Que no se ha terminado Todavía falta ¿Me estás diciendo Que 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 los Entropy No fueron los jefes Finales? ¡Qué loco! ¡Qué locura! Oigan No, no Iba a decir que hubo uno Donde sí conseguí todas las gemas Pero no Fueron todas las cajas Olvídenlo Amigos míos Por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Su comentario Si les gustó este video Pues ya saben Suscríbanse Para más contenido Aquí en el canal Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Ciao!